Trampics y Aminbics Amigos, bienvenidos a la guía definitiva Titan Hero Series número 126 Continuando con el review de estas figuras que integran la saga de Spider-Man del año 2017 Toca el turno a este supervillano, uno de los que no deben de faltar en tu colección Una de las versiones del Duende Verde, ya que como recordarás Hasbro produjo ya dos dentro de estas extraordinarias figuras que nos gustan tanto Que son las Titan Hero Series Esta que corresponde, te reiteramos, al año 2017 Pues ya había sido lanzada en colecciones anteriores por la propia marca Así es de que no solamente la de este año es la que puedes tú conseguir Sino que desde aquel lejano 2012-2013 En donde lanzó las sagas de Ultimate Spider-Man y de Web Warriors Este personaje ha acompañado a Spider-Man de punta a punta Particularmente sobre las versiones que lanzó la marca Hasbro de este personaje Podemos nosotros afirmar que la segunda versión es muchísimo más estilizada que esta que tienes en pantalla Desde luego que la marca mejoró muchísimo los detalles E incluso también le agregó un par de articulaciones a la última versión Que a pesar de que son, pues como todas las Titan Hero Series, muy limitadas Convierten a esa versión en un tanto superior a esta que tienes tú ahora en pantalla ¿Qué te parece esta figura? Déjanos tus comentarios Gracias por mirar Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete